con guido gómez mazara tenemos unos cuantos temas pendientes y caramba es casi seguro que surjan otras cosas porque yo no había conocido un abogado más activo que guido gómez mazara si no pregúnteselo usted vamos a ver al barbú andy de aguarre a adán cáceres y otras hierbas aromáticas guido el nombre del presidente luis abinader comienza a figurar en los pandora papers desde tu punto de vista no sólo como político sino también como abogado tiene que preocuparse el presidente de que su nombre haya aparecido ahí primero es que ninguna figura pública puede estar exceptuado del escrutinio de sus finanzas o su comportamiento en la vida pública no privada en el caso específico de un presidente de cualquier país es lógico y necesario que rinda cuentas no sólo por la naturaleza del oficio que ejerce sino por las mismas aspiraciones ciudadanas de ser transparente en el caso específico del presidente de la república que es mi amigo y compañero de partida yo siento que en términos de entendimiento del origen patrimonial nadie aquí cuestiona ese patrimonio ese resultado de más de 100 años de trabajo con un padre de una legitimidad en el crecimiento patrimonial sin precedentes gestor de desarrollo turístico en el país de una entidad de educación privada que el país conoce perfectamente de una fábrica de cemento con un nivel de rentabilidad yo invito a la gente que está legítimamente preocupada o aquello que quieren hacer un uso político que procuren toda la información del lugar cuál de ella está consignada en su declaración jurada de bienes y las otras que se le imputan evidentemente es un patrimonio de carácter familiar donde están sus dos hermanos o sea tú dices interesante eso tú dices que las empresas que él no reportó y que aparecen como que él ocultó son en verdad empresas ya familiares no es un patrimonio familiar de que data de 30 o 40 años atrás quizás por eso fue entonces que magin díaz hizo una defensa del punto de vista impositivo respecto de su situación aunque yo le di una lectura política eso recuerda que magin díaz fue director de impuestos internos no pero yo soy amigo de magin de toda la vida magin es un técnico realmente te lo doy como recordatorio magin en el año 2000 2004 fue una persona que hizo una colaboración también de todo el tema concerniente a bonos soberanos la administración del expresidente mejilla es decir él es un técnico aquí hay que aprender a distinguir entre quien hacemos carrera política y quien hace una colaboración del punto de vista técnico guido corrígeme si me equivoco pero en esa estela que tú tienes en tu lucha contra la corrupción digamos no he visto todavía y por eso digo que me corrí si estoy equivocado no he visto que hayas señalado a algún ex funcionario de los ocho años de leonel al menos no directamente ay no pero a ver estaba aportando a lo que llamamos que es la amnesia selectiva ajá te hago el recuerdo vamos a ver tú recuerdas el caso del programa eventual mínimo de empleo si pero lo digo ahora ese es el pm el pm es ese es el pm eso sí lo recuerdo en ese proceso yo voy a hacer un recuento hay banjo en ese cortillo buen amigo mío caminamos todos los días en el mirador tiendino peña luís inchaute el es administrador del banco reserva y ministro de hacienda o sea hay como siete u ocho funcionarios de la pasada administración del presidente fernández pero son procesos que estás amén del pm que sabemos que es el tipo de hipólito no además están pendientes están pendientes la gente tiene un timing equivocado de los procesos hay que respetar el debido proceso el caso o de brecha tomó cinco años y en un régimen donde los principios de preservar garantías constitucionales son fundamentales hay que respetar los tiempos los plazos detente ahí porque has tocado una tecla muy sensible mira aquí la gente está confundiendo cuando uno habla de que hay que respetar la presunción de inocencia y de que uno prefiere ver que se le siga un proceso a una persona estando libre y no en un asunto de digamos de prisión preventiva por moda aprovecho que tengo al abogado y al político porque hay un debate aquí de que bueno en cárceles y alain todo el mundo prisión preventiva en lo que se averigua pero yo como ciudadano no tenemos que quede el precedente pon un incidente el precedente de que eso se convierte en moda te voy a poner un incidente la argumentación que preocupa la ciudadanía es legítima 57 por ciento de la población en este país está en proceso de las cárceles es de manera preventiva es un error del sistema claro se genera un gran debate cuando hay figuras excepcionales que está en el proceso pero en los dos casos que tú citas ha sido medidas de coerción que son dos cosas diferentes frente a un proceso de acusación ellos solicitaron medida de coerción y los magistrados entendieron que no cumplían con esos requerimientos para estar en su casa esperando el juicio en el caso específico por ejemplo del ex procurador general de la república tú recuerdas que el día antes de dictar contra él estaba en un aeropuerto tú recuerdas perfectamente eso los magistrados entienden que hay un peligro de fuga por eso han tomado esa decisión pero tú sabes cuál fue porque aquí la gente tiende a tomar casi toda la churcha donde los plátanos tú sabes por qué fue verdad no sé yo no fue churcha sabe que esa caja fuerte se abrió no en la casa de él se llevó la caja fuerte y se abrió en otro lugar sabe que tú tienes más conexiones con el poder que yo yo soy ciudadano que sólo tengo ese tipo de información yo te digo a ti que lo de la caja de plátano no fue los plátanos en la caja fuerte no fue ni una churcha ni una burla ahí se ocultó algo no por parte de las autoridades sino del procurador pero bueno entonces estamos hablando de que existe una especie de confusión en la opinión pública entre la lo que es la coerción y la medida de coerción y la economía preventiva voy a ser muy específico en la sociedad dominicana hemos asumido un modelo garantista que transformó las reglas del viejo código 1804 donde de una forma u otra la regla que prevaleció en el país es el tranque en lo primero y averigüen después como las normas se han ido transformando los modelos de garantía han prevalecido y por eso cualquier ciudadano tiene instrumentos constitucionales para garantizar y preservar sus derechos en el caso específico ha sido medida de coerción no se le ha conocido el fondo la presunción de la ciencia prevalece ahora sí bueno porque la gente discute eso ahora si son declarados inocentes cuando salgan de ahí ya nadie le va a quitar esa ese estigma social te compro el argumento que extraño que la gente en este país que representa el 58 por ciento del sistema de presos preventivos que son de gualei de huachupita de lomina de catanga de mono mojado eso no tienen prensa ni mecanismos institucionales que lo defiendan tú el desequilibrio claro claro eso es irritante simplemente cómo se da actualmente la relación de guido gómez mazara con sus amigos funcionarios en el poder frente a una persona que luce implacable me refiero a ti no mira lo primero es que yo pago a gusto ser una persona de conciencia crítica eso tiene que ver con mis convicciones pero con mi origen y yo siempre he preferido decir lo que pienso porque la sociedad dominicana es el cumulo de años de autoritarismo por ejemplo este año estamos celebrando 60 años del ajusteamiento de trujillo y todavía quedan rasgos autoritarios en la sociedad y los partidos políticos expresan eso yo pagado un precio a satisfacción de lo que implica defender mi idea en los partidos pero ramón alburquerque ahora que tú dices eso acaba de decir que hay que aplicar un poco o cierto grado de terror trujillista en el tema de la inseguridad ciudadana bueno mira ramón alburquerque una persona de una ilustración y de un talento singular pero como yo he sido construido un espíritu democrático yo siempre he creído que los factores educativos y el fortalecimiento institucional garantizan una transformación la sociedad respecto al tema delictivo te doy dos modelos la ciudad de bogotá se transformó de un modelo inseguro a totalmente seguro producto de políticas públicas coherentes pero llegó un alcalde que se llama antana mocus que hizo una transformación significativa de bogotá tú caminas por bogotá te sientes muy tranquilo el caso de nueva york yo era un estudiante un programa que se llama nuevo school for social research cuando llegó a la alcaldía de nueva york ruth juliano ocupaba anteriormente la alcaldía david dinkins que era liberal progresista y de una forma u otra el tema de la inseguridad subió y guiliani hizo una transformación esos son dos modelos que son casos de estudio en ninguno de los casos fue ni el autoritarismo ni la mano dura no fue la capacidad de articular políticas públicas efectivas que se transformaran en una reducción de la delincuencia yo nunca creo en la mano dura o sea que tú estás en este caso diametralmente opuesto a lo que dejó caer don ramón albuquerque además eso es negar primero mi origen mis convicciones y la militancia que llevo el punto de vista político mi partido la vieja casa y la actual que es una continuidad de ese esfuerzo surgió en el marco de una dictadura en 1939 y sus líderes fundamentales juan isidro jiménez corollón juan bosch apostaron a la democratización de la sociedad y yo he sido educado en esa escuela jonsalos castillo según reveló ramón núñez estuvo el fin de semana pasado metido en la procuraduría general luego se reveló que a jose ramón peralta le habían puesto impedimento de salida también a incluso a robert de la cruz y a presumiblemente también simón lizardo que sigue a producto muy enterado yo no sabía bueno eso está corriendo las redes al momento de grabar esto lo tiró como primicia ramón núñez el paquete completo que te acabo de contar me extraña que no sepas algo porque hasta donde tengo entendido tú tuviste algo que ver con lo de gonzalo y no sé si el hormigón aquel de los 11 mil 500 millones etcétera y el lío del banco de reservas también por la problema ten la información adelante tanto la procuraduría general de la república tiene la facultad legal de hacer las investigaciones del lugar yo los organismos de inteligencia del estado ni los visito soy amigo de sus titulares pero no tengo ningún vínculo más allá de la formalidad del saludo y con doña miriam yo trato de si en un sitio público nos vemos ponérmela hasta lejos para que no malinterpreten las cosas por ejemplo hace una semana y media nos vimos en la funeraria ella andaba con mi madre y con margarita cordero que son amigas de hace todos los años del mundo porque doña lilian la hermana mayor de margarita se murió la saludé le di un abrazo y me fui porque no quiero que malinterpreten cosas yo deposito recursos para ante la procuraduría porque una facultad legal que tengo en el caso específico del plan de asfaltado todo el mundo sabe que yo lleve ese proceso en el caso específico del doctor andrés aguajerí todo no sabe que lleve ese proceso en el caso del ex procurador yo lleve ese proceso en el caso de cáceres yo lleve ese proceso y tengo otros procesos pendientes ahora yo respeto las normas institucionales esa información que tú me das la bien recibo pero yo no conozco el detalle yo solo asisto a los tribunales litigo argumento en ellos yo por ejemplo el próximo día 3 de noviembre hay un proceso de lectura en la corte de apelación en lo que concierne al caso de desarchivar andrés de aguajerí yo logré el desarchivo ellos fueron a la corte de apelación tienen una inversión en los medios de comunicación significativa abrumadora pero donde por aquí no han pasado no pero muchos medios espacios pagados en prensa escrita comentaristas hacedores de opinión influencer por la tesis manida de que lo que se desarrolla en los medios impacte en la conciencia de los jueces yo discrepo ese criterio yo pienso que los temas jurídicos se grimen en los tribunales pero es una forma de los sectores sociales de este país que sienten que el cerco de la justicia se le cierra poner presión y activar todos los circuitos el caso de andy de aguajer es un caso conocido hay una delación en nueva york registrada donde un grupo de codinome se dieron su nombre apareció hay una transacción de un inmueble de 2 millones punto 5 de dólares si lo hace tú lo hago yo estuviéramos presos hace rato porque aquí hay una concepción de clases respecto a la persecución de la justicia y aquí hay un grupo de gente que se siente inalcanzable por el brazo de la justicia y contra eso yo lucho creo que la justicia tiene que medir a todo el mundo con la misma vara y yo piro que la corte decida en función del derecho no de las presiones de grupos empresariales de figuras políticas que quieren seguir torciendo déjame aprovechar la presencia del abogado para salir de una duda a raíz de una información que tengo el debate de la posibilidad de que danilo medina pueda volver a aspirar a la presidencia de república dominicana en el año 2024 sobre la base y aquí te pregunta el ignorante jurídico sobre la base no escucha de que supuestamente inmediatamente se promulgue una nueva constitución con todo y nunca jamás el simple hecho de que la misma comience digamos a ser válida pues ya habilita danilo porque en teoría según escucho en teoría danilo medina tendría que ser juzgado por esa constitución que entra en vigor el día que te lo digo oye porque te lo digo hoy esto viene si luis abinader hace o propicia una reforma constitucional ese debate viene para tratar de justificar que danilo pueda volver a ser el presidente pero le estoy preguntando al abogado que si sabe eso constitucionalmente el ex presidente danilo medina juró en el marco de la constitución que establecía límites al ejercicio presidencial dos períodos consecutivos para su casa danilo no tiene técnica ni constitucionalmente posibilidad de presentarse de candidato tan elemental como eso en la reforma constitucional propuesta nunca se toca el tema de una modificación constitucional en el ámbito de lo presidencial son otros aspectos otros vacíos que hay que llenarlos el de mayor importancia desde mi punto de vista es el tema de la independencia del ministerio público pero que nadie albergue preocupación y perturbación hermano hay mucha gente que no se da cuenta este país cambió pero no por el eslogan de la campaña sino porque la población tiene una mayor capacidad de auscultar la conducta de las figuras públicas las cosas que se hacen hace 15 20 años ya no son posibles en este país de verdad pero en esa misma línea qué lectura tú le das al hecho de que un leonel fernández si podrá volver a ser candidato en el 24 porque para mí leonel y danilo son dos caras de la misma moneda bueno lo que pasa es que en el ámbito de la última modificación constitucional el tema de la limitación si recae sobre danilo medina no solo en el fernández y nadie era adivin ahora mismo hay un proceso es al interno de su partido hablo del pld donde hay tres figuras que están compitiendo un actual alcalde de una de un municipio importante del cibao una ex vicepresidenta y un ex procurador general de la república yo les deseo suerte en el caso de la fuerza del pueblo parece que el doctor fernández reina va a ser el candidato a ese partido y si no es su hijo no no mira yo soy una persona fascinada por la historia en este país el último siglo en la república dominicana ningún presidente de ejercicio ha legado su liderazgo y su hijo o su hija ha sido presidente de la república o sea que está estaría históricamente maldecido mar fernández no por ningún concepto estoy hablando de los comportamientos de la historia política dominicana y dicen que el que no conoce su historia tiende evidentemente a repetir los errores y una sociedad que es inteligente lee con efectividad los acontecimientos históricos pero estoy tratando de ser medianamente inteligente y lo que estás diciendo es que la historia le negará el paso a carolina no aumar yo estoy diciendo que los acontecimientos históricos en la república dominicana marcan eso marcan es mira en puerto rico por ejemplo ha existido tradición de gobernadores que sus hijos son exitosos el punto de vista de la aspiración en eeuu en eeuu hay ejemplos verdad pero en la república dominicana no entonces la historia dominicana marca esa tendencia que mañana pasado en 10 años se transforme perfecto lo que estoy diciendo es que lo que nos gusta la historia tenemos que abrevar en esa fuente para darnos cuenta cuál ha sido el comportamiento guido tu lectura de lo que ocurrió en el caso del arquitecta rosado de la arquitecta leslis rosado que o sea que tú hueles que realmente pasó sé que eres muy respetuoso de la privacidad la intimidad el dolor pero sin necesidad de llegar ahí cuando tú viste el caso y viste pero él agarró la ultimó y la llevó el motoconchista se fue con él pero dices que no era cómplice pero que tú tú fuiste consultor jurídico de poder ejecutivo y una persona activa que sabe más o menos no no déjame decirte lo primero yo porque cuando camino diariamente veo a su padre a don josé rosado ok no tengo palabras de cómo describir mi nivel de solidaridad yo también perdí un hijo entonces yo genero una solidaridad inmediata por la situación dramática que le está pasando y en medio de este dolor entrar en una especulación sería un acto de indecencia de mi parte sin embargo yo voy al concepto general los dominicanos las dominicanas estamos impactados por el tema de la delincuencia y qué pena que noticias como estas tengan que estremecer la sociedad en su conjunto para que todos reconozcamos que la principal perturbación que tiene la democracia moderna en américa latina es el tema de la inseguridad hace 20 o 30 años eran temas ideológicos pero cuando tú ves que los factores de desigualdad social tienen efectos encadenantes como el caso de la inseguridad porque nadie es delincuente porque quiere bueno en rico fermi escribió una gran teoría sobre el delincuente nato en rico fermi pero el físico italiano no 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 es un criminólogo que reflexionó sobre el tema él hablaba de del delincuente nato bien hay conductas retorcidas que tienen un comportamiento delictivo es la excepción ahora cuando tú evalúas los mercados delictivos es decir los índices te darás cuenta que los factores de pobreza y desigualdad conducen desafortunadamente a ese escenario no estoy diciendo que la gente humilde y pobre sea delincuente por el contrario yo lo que creo es que el factor para combatir la delincuencia está íntimamente vinculado con abrir la posibilidad de generar mayor nivel de oportunidad en esos sectores y que no podemos criminalizar la pobreza porque ese es el gran problema bueno ya lo hicimos pero eso no es justo tú sabes por qué porque tú no puedes medir en igualdad de condiciones una persona que venga de la marginalidad social y otro que no provenga de ese sector porque aquí hay factores que no tienen que ver ni con la capacidad ni con la entrega ni con la negación ni con la formación que caracterizan el éxito de la gente aquí hay gente que detectar en el vientre de su madre es exitoso y como tiene su problema elemental el resuelto no va a incurrir al mercado delictivo ahora hay otros que desafortunadamente la falta de oportunidad mira hermano aquí prejuicios laborales si una persona tu empresario te solicita un empleo y proviene porque lo consigna en su celular de sectores con un nivel de conflictividad social hay un prejuicio inmediato y cuando tú no le das la oportunidad de insertarse en el mercado laboral o sea lo que pasa indirectamente tú lo estás conduciendo a incurrir en acciones ilegales que es la esquina yo vengo de un barrio y tengo que reivindicar mi sector hace 30 o 40 años la esquina era un centro de convivencia el movimiento social y deportivo se expresaba en los sectores de aquí a socro dignas un rol importantísimo había sectores que se vinculaban por ejemplo las tareas literarias ahora producto del hacinamiento la esquina es un centro de creatividad delictiva entonces cuando tú no le creas las condiciones de oportunidad a esa gente tú lo estás orientando en una dirección incorrecta y yo aspiro que situaciones tan difíciles como estas sirvan para repensar el tema delictivo en el país y que no criminalicemos a la gente porque sea pobre porque aquí hay dos estándares el delito de cuello blanco tiene una especie de tolerancia social pero cuando todos los toleramos todos clase baja clase media diciendo pero entonces no es justo porque todos hay que medirlo con la misma vara cualquier acto delictivo en la república dominicana no compensa dos o tres hechos de cuello blanco que la sociedad lo ve de otra perspectiva guido si tú fueses digamos procurador adjunto el cargo que tiene ahora jenny berenice y con el conocimiento que tienes del caso de gonzalo castillo tú le solicitarías a un juez una medida de coerción bueno en primer lugar yo ni quiero ni aspiro ni deseo ni anhelo andar en los zapatos de la distinguida magistrada jenny berenice tiene que no es una persona que hace su trabajo como el magistrado camacho también como doña miria ahora con los elementos que yo conozco que suministra procuraduría general de la república cuando se abre el proceso que debe de abrirse yo solicitaría tú sabes que un grupo de empresarios que fue a abogar por don al guerrero ante doña miriam según se reveló ah no no sé tú que conoces a doña miriam cuál tú entiendes que pudo haber sido la respuesta de ella el que conoce mínimamente a miriam germán brito ni se atreve a hacerle eso es una insolencia eso fue lo que yo dije que mi análisis que eso era la gente no tiene aquí somos muy mezquinos pero la actual administración hay que agradecerle que teniendo poderlo ser miriam germán brito en la funcionaria más popular que tengo pero además es el referente de independencia del ministerio público porque es una persona no sólo que tiene las competencias sino la integridad personal y el sentido de compromiso histórico yo te invito a ti que eres joven que busca una carta que le escribió ya la leí o sea claro no en su momento sino que luego a raíz de todo esto y la respuesta que le en definitiva la gente no es lo que una cuyentura pauta sino el resultado de lo que siempre ha sido y ella es una persona que viene de una militancia social comprometida con los sectores democráticos populares lejísimo ideológicamente del prm y yo creo que la administración actual dio un paso positivo al colocar en la procuraduría una última pregunta que no puedo dejar de hacer y entiendo que esta pregunta recoge digamos el interés de mucha gente a nivel político si guido gómez mazara viese la oportunidad de volver al prd digo oportunidad sobre la base de que guido ente político hace una digamos un análisis partido tengo que volver tú volverías al prd mientras el señor miguel vargas maldonado esté cerca de ese partido disminuido producto de sus incapacidades y el convencimiento de la sociedad de que está demasiado cerca de los negocios y lejísimo de la política mientras el señor esté cerca de ahí lamentablemente 80 años de historia están próximo al zafacón si él no está volvería solo al prd no yo pienso que lo que pasa con el prd es un retrato de lo que ha acontecido con los grandes partidos políticos de américa latina copay acción democrática apra el pri cumplieron un ciclo de verdad está el pld en riesgo de ir por el mismo camino del prd de miguel vargas maldonado eso fue parte de una conferencia que me invitaron a mí en monterrey donde yo hablé sobre el cierre del ciclo del concepto de marca partido en américa latina y citaba esos ejemplos la verdad es que el pld como marca partido está muy erosionado en la sociedad claro yo no puedo decretar su muerte pero van a tener que reconstruir su sentido de la ética porque en el país la gente asocia mucho a una parte importante de la dirección del pld a prácticas de corrupción y eso es terrible bueno quito seguiremos contando contigo acá en impolíticamente correcto en próximas ocasiones primera vez que estás en los estudios así que esperamos que esto se repita con cierta frecuencia así que esta es tu casa gracias una manifestación de cuán bien te está yendo de que es evidente la movilidad social que tú experimentas a mí me gusta que mis amigos le vaya bien para que me den luz al respecto no 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 que te digo trabajamos para youtube que es nuestro jefe no caramba no es un asunto de digamos de políticos empresarios esto es básicamente producto de 1300 vídeos que hemos subido a youtube que bueno y sigue haciendo las cosas independientes con criterio porque la sociedad dominicana se hastió del bocinaje y de la gente que alquila su pluma pero sobre todo la cosa factura lo que dice suerte ido vamos a ver no sé qué es lo que sigue tú sabrás sí 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 sigue sigue pero no quisiera ver yo mi nombre en un en un en un folder que tú lleves a no sé dónde en menos de 30 días en menos de 30 días puede esperar la lectura de lo de andy y pero tenemos iniciales who's next tenemos iniciales dime dame la iniciales dame la mbm mbm producción anota eso y mbm 4 mbm 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 mbm